Todo está listo para iniciar la carrera en Tequila, Jalisco, en la segunda etapa del circuito de montaña de los Pueblos Mágicos. Los competidores ya están en la meta, entre ellos se encuentra Nacho Torres, quien fuera cuarto lugar en los Panamericanos pasados. ¡Arrancan! Iniciando así la travesía en el pueblo para luego internarse en los campos de agave que marcan la ruta. Mientras tanto los participantes de la carrera familiar se preparan para salir. Esta carrera se realiza a la par, con menos kilometraje para promover el ciclismo y la convivencia familiar. De vuelta a la carrera principal vemos que después de varios kilómetros el líder es Oscar, quien lleva varios metros de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores, entre ellos Nacho. La ruta es extremadamente verde, como se acostumbra en este tipo de carreras. En ella nos encontramos a Don Toño, un amigo que ahora apoya en labores de abastecimiento a los ciclistas. Las pendientes pronunciadas y el camino accidentado obligan a los participantes a bajar de sus bicis en ciertos tramos para poder avanzar. Tequila Jalisco Tequila Jalisco actualmente es recordado por una novela que dejó marcados a muchos mexicanos, e incluso a varios ciclistas. Que aún compitiendo la recuerdan con cariño. La carrera continúa, el esfuerzo se nota en el semblante de todos. Los bellos campos son testigos de esta batalla donde no solo se desafía al contrario, sino a uno mismo. Ya va más de la mitad de la competencia, solo faltan 20 kilómetros. Música Y mientras unos van, otros vienen. Música Música No hay pretexto que valga para no terminar el recorrido, todos desean cumplir con su meta. Música Música La meta, aguarda silenciosa al ganador que ya vino. Después de casi tres horas, llega en primer lugar Oscar Alberto Campos Morales. Le sigue en segundo puesto Alexis Ramírez y en tercero Nacho Torres. Música Por fin, ha concluido la segunda etapa del circuito de ciclismo de montaña de los Pueblos Mágicos. Los esperamos para la etapa final los días 3 y 4 de noviembre en Tapalpa, Jalisco. Continúe en Fusión Deportiva, no le cambies. Música Música Música